hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de combate con pokémon random número 119 a ver si puedo igualar lo del 118 aquí tenemos el equipo de acuerdo tenemos aquí a gengar este es el equipo que tocó en el último en el último vídeo tocó gengar flygon dragostor diancy sudbudu y voltu como la gente no no dona a través de patria pues no tiene pues pues no pongo nombre a pokémon si queréis que vuestro nombre aparezca aquí donadme en patria donadme dinero vale aquí tenemos más o menos las la naturaleza los eps los hips la habilidad el objeto y los movimientos vale el flygon vale le he puesto focus blast porque gengar es débil frente a pokémon de tipos siniestros la debilidad de los tipos siniestros es tipo hada y y lucha entonces pues focus blast podría ponerle algo de tipo hada categoría fire pero dazlingling dazlingling pero claro entonces hay que cambiar esto bueno pues nada flygon pues terremoto por estar grabada con cola dragón o sea cola férrea es para poco con de tipo roca y hada y de tipo hielo y thunder patch pues no sé a lo mejor te tendré que poner yo qué sé a lo mejor yo qué sé a lo mejor ponerle otro otro no sé fijaros dual beam en fin no sé por la pata que rápido stone age no sé no sé utour para volver a ese otro no no sé track of all con volasor agua berry de guerra dragón por esta rock slide thunder punch cola ferra cola ferra como siempre para poner tipo bueno me debilita los ponen de tipo tierra debería de enseñarle algo de tipo puedo tienen algo de tipo agua voy a aprender algo de tipo agua de tipo planta voy a aprender algo de tipo agua 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 rain dance pero ya está rain dance y poco más bueno por nada no la vez que no lo he pensado mucho este de antes y si lo pensado más monblas por lo iba a hacer físico pero viendo que bueno bueno la estadística ves que tiene ciencia pues como tiene más ataque especial pues lo he hecho putos bichos de los cojones en fin claire body porque no tiene otras o de voodoo que ya salió varias veces aquí en vale creo que salió en el último creo que lo he hecho exactamente igual trampa rocas tóxicos como el producto para para subirme el ataque y pegar más fuerte con rock con rock smash lo que es más era rock smash lo que es más lo que es más lo que es más lo que es más rock 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 el 50% de bajar la defensa pero esto no pero sólo tiene 40 de potencia entonces no es el otro era no no era esto era rock black no era no es jet jet smash jet smash y voltu vale que ya ha salido varias veces creo con la mandíbula fuerte colmillo fuego colmillo psíquico colmillo trueno y lástima que no haya colmillo hielo ice fan tiene ice funk ice fan no pues pues play rock no entiendo es un poco de tipo eléctricos la única debilidad son los movimientos de tipo tierra pues a ver si no sé a lo mejor aprende algo de tipo agua algo de tipo planta nada de tipo planta pues play rock a ver categoría yo que sé es que tampoco aprende mucho placajes park y impacto excavar quizás sería bueno mordisco también para aprovechar la mandíbula si yo creo que si no más mordisco mejor no bueno crunch crunch 80 crunch no a ver que es mejor no bref acá de nitrocarga moffler estático aquí vamos atrás validamos equipo que él se ha modificado y llevamos cinco minutos explicando el puto de esto pues nada pues let go to the battle y a tomar por culo creo que tiranitar farfetch'd de galar elio 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 blaziken indidi y lapras vamos a empezar con su debut bueno bueno amigo bueno me encantaría meter trampas rocas para esto pero yo creo que nada no directamente jajet o te mato te mato te mato no no me jodas chaval tengo tengo esturdi así que una cosa por la otra me como la vaya ping ping te destruyo puede haber hecho podría haber hecho poder haber hecho power at pam haberme subido más el ataque golpear fuerte debería haber de haberlo hecho además de tipo lucha bueno a ver ojo nos subimos la defensa yo creo que aquí es clave un tóxico no o no no a ver voy a sacar a voltu prediciendo un tierra viva vale vale parece que parece que cabrón lo ha predicho no te creo amigo yo soy tipo espera 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 super efectivo podría hacer podría hacer un cola férrea prediciendo un lapras este es que me la juego me la juego me la juego ah cola férrea ahí hubiera ido bien no 40 de potencia vale le quito vale le he quitado con 40 de vida insuficiente 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 lío filización más de la mitad de la vida pierdo 140 thunder funk tiranita al güero te lo comes te paralizo te paralizas te paralizas te paralizas vale pues drag of the soul flygond y no tierra viva bueno ahora power otra vez lo se quiere subir las estadísticas con la férrea mira mi amigo mira mira pum no le bajo la defensa espérate 240 yo soy más rápido antes le he quitó le bajado la defensa soy más rápido vale o sea perdón o sea le bajado la defensa le bajado la defensa le bajo la defensa le quito más con con terremoto yo creo que estoy jugando bastante bien esto ya es lucha lucha pues a ver esto es mal lucha algo de tipo lucha podría venir podría sacar a gengar en fin yo creo que gengar pero que tengo contra tengo dazzling gling joder justo lo que le metido en el último momento freeze impression bueno aguanto vale prediciendo un ataque de tipo es que es de tipo hada estos son estos son de tipo normal aaaah mierda no tengo dark pools para esto tío debería de quitarle energy bola y ponerle dark pools o sea es que esto es más esto es más daño pero eso es por dos madre mía no como hola lala 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 ala que me cuentas chaval tiene 251 de velocidad 328 terremotos terremotos 251 136 186 y 375 vale, esto cuánto tiene 348 me superaría, esto es 375, es eléctrico vale, me voy a meter al flygo y voy a hacer terremotos, por si saca Indiri el Elise es más rápido pero es de tipo eléctrico pero puede aprender surf me la voy a jugar me la voy a jugar me la voy a jugar, ah, Dragon Pool que en mis cuentas, amigo vale, World 2 vale vale tengo Earth Power, vale para dar Pulse bueno, lo resisto, ¿por qué? vale, bajaré la velocidad, ¿podría bajar esto? no, si no, la defensa especial Moon Blast, ¿no? ya para aguanta tengo mucha defensa, ¿vale? especial 337 el campo psíquico por desgracia me va a destruir Spanding Force hijo de puta que eso es prioridad, ¿no? eso es prioridad por eso lo ha dejado para el final Dragon Cloud Spanding Force y yo es que no y yo tío que puto asco tío que puto asco mátalo, mátalo GG amigo GG hijo de puta tío he jugado bien pero se ha guardado al IndyD hijo de puta tío tendría que haberle denunciado por hacerlo Magnusson Sismitu Barra Osqueda Kimbra Pelipper y Krodo un equipo de lluvia nado rápido nado rápido esto mete la lluvia y todo lo demás tiene nado rápido ¿no? mira esto tiene nado rápido sweet swing esto tiene nado rápido sweet swing y esto tiene nado rápido madre mía pues sudu voodoo aquí dope team ¿qué es dope? ni idea head smash y te destruyo hola hola vale espérate vale en un segundo vale pues te meto te puedo meter trampa roca si quieres trueno chaval para no fallar no te paralices amigo no te paralices me subo ataque vale vale prediciendo un ataque de tipo eléctrico voy a meter a a Dragon Soul ¿de acuerdo? que cabrón hijo de puta tío ¿cómo lo cambia tío? Dragon Cloud Rock Slay Iron Tail Dragon Cloud Dragon Cloud ojo ¿por qué? precioso ataque eléctrico mmm Dragon Cloud sur bueno lo resisto tiene vida esfera vale ojo vale muerto ¿qué significa dope? team es entiendo que es equipo barrosquera vale con eso voy a sacrificar al sudu voodoo que no debería porque viraje viraje chaval viraje y ahora ¿qué? ¿a qué van a sacar? ¿a kindra? hidropound go hermano ah tío ahora me iría bien el play road a ver 300 600 por 2 no sé cuánto no por 2 no por 1,5 no 350 voy a sacar a voltus es que no debía ni de sacarlo no debía haberlo sacado porque puede porque puede matar a peli per fácil vale es que tienes imán ojo te quito 16 y diancy tienes thunder y te meto diancy earth power iron defense vale se ha terminado la lluvia vale esto es 90 esto es especial sustituto vale prediciendo un earth power sacará a esto pues yo que sé pues moon blast ¿no? body press hijo de puta tío está jugando muy bien baja el ataque earth power ahora se viene vale el ha hecho un cambio me la juego ahora cambiará ahora él cambiará ahí tiene trueno body press iron defense sustituto el iron defense es para meter más fuerte con body press que lento es diancy estoy pensando en meterle oh no energybola nothing green aquí que has hecho body press vale te destruyo vamos ganando un número de pokemon aunque tenemos uno de evitado ya vale ya ya ha empezado power gen bueno ya vamos hola que cabrón podría haber hecho moon blast tío voy a haber hecho moon blast tío liquidation no y yo por jugar rápido eso me pasa por jugar rápido por jugar rápido callarse perros das ingleam vuelvo maldito ya ya no ya no puedo usar liquidation vale dragon cloud 299 328 me la juego chaval dragon cloud outrage outrage madre mía amigo volto aguantará volto volto thunder fan aguantas aguantas paralízalo 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 o bueno confúndete bueno te confundes confuso vale y te meto un dragon clavo que lo flipas no oh se ha pegado a sí mismo te mueres quedan dos turnos de lluvia no no queda un turno va a meter al crudo y de vuelta aquajet que cabrón y de aquajet te muere pero me mata tío me mata nada otro GG GG amigo GG vamos a por otro combate madre mía este combate es malísimo pero malo 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 cáncer 1 cáncer 2 vapor incinerador aerodactivo y gardevoir voy a meter ya sudvoodoo voy a meter tóxico voy a meter trampas rocas que podía haber ganado podía haber ganado vale vale trampas rocas bueno pues nada power of punch hijo de puta nincinerador town intimidación fake out a esto lo mato no cross chop me subo sub esto es ala ala que buena nene que buena pum te destruyo vale town fuera meter a ferrozor para drenadoras vaporón para escaldar cositas así cositas así no tiene nada no tiene giro rápido esto puede tener deseo escaldar vay veis pues trampas rocas no vaporón o sea no tóxico volto no a ver prediciendo un ataque de tipo eléctrico sacas a ferrozor no entonces entonces esto es no si lo paralizo lo paralizo iron best rocky helmet vale firefang protec hijo de puta lo voy a cambiar lo voy a cambiar que hago que hago venga meh firefang no se tío yo que se saco a gengar y claro porque no firefang pues te saco a vaporeon no amigo no la moto de turno aerodáctil mira 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 energibola shadowball terremoto hijo de puta tío hijo de puta que hijo de puta tío a ver tengo como es de rápido 394 el es más rápido no gano nada mire voy a haber sacado el el flygon haberle baileado los terremotos porque el evito vale a lo mejor tiene vida esfera vale cola férrea saca saca venga saca gardeward saca gardeward te reto te reto madre mía que asco y encima falla dianz un terremoto para quitarle un poco de vida knockoff mago berri saco a este ahora vienen las putas de nadora mystic fire lo predecirá cambio no es que estoy jugando mal tío hoy no se gana utur venga rockigelme iron bar venga destruyeme ya te voy a poner GG ya por si acaso ¿no? que asco de pokemon tío y hará protección ¿no? ah mira el área especial lo ha bajado ah que me quiere que me quiere meter púas vale pues nada que ya que malo venga me curo vale voy a sacará a que sacará aerodáctil o vaporeon yo creo que vaporeon ¿no? eh amigo si flygon es lo suyo ¿no? por sacrificarlo mira escaldar te mueres del asco rackotson este equipo es malísimo y es puto asco te puedo matar uno te puedo matar dos pero no te puedo matar tres puño trueno espérate yo soy más lento que tú 200 ¿soy más rápido? su máximo es 210 lo máximo de chance es 218 y yo mi máximo es 186 vale pues sacará gardeward vale quemará moon blast por si los grabais yo no creo que lo aguante no tengo una gran defensa especial debería haber ojo espérate calmain no me falles no me falles el cola férrea tío no me falles el cola así no se puede tío así no se puede así no se puede un blast un strefa es que esto es 90 esto es 95 esto es más 5 vale bájale el ataque especial chaval bájale el ataque especial mira pero nada ¿no? un blast venga y a tomar por culo venga otro combate madre mía madre mía es lo que me ganar relambó huiba el garchu urshifu y korobinai el urshifu es el lucha siniestra voy a sacar a su de vudu tóxicos trampas rocas antes no me no he podido hacerlo por el pues chaval tóxico casi y ahora yo te meto trampas rocas ¿no? como la baña te meto trampas rocas tú predices un terremoto tú vas a hacer terremoto yo te saco que te saco flygon 333 328 a ver yo te voy a hacer vale ojo vale vale pues a ver presión garra dragón te quito 11 te quito 11% y tienes rocky helmet eres puto asco te voy a sacar a dragotson vale te saco a dragotson a las puto oh amigo que buena vas a meter a weeval weeval ¿por qué? porque es de tipo yo amigo cola férrea venga fake out triple axel lo que sea a ver cola férrea chaval no falles es que no tiene la habilidad hasel hasel impulsividad no no sé no sé no sé si voy a 1 2 hostia chaval 3 y cabrón no pues nada gg ya ¿no? 383 375 fire farm a por este a por este a por este ni un poco más si que es fan cambia al precio es un ataque eléctrico ¿a qué cambia? al si el precio es un ataque eléctrico cambia es al garchon yo con cada triple axel me ha quitado más que no sé si lo veis te voy a activar el tiempo porque no quiero que pienses 1 2 crítico por supuesto y 3 venga venga head smash gg no te pongo super gg ¿qué te hago? ¿va qué? si me haces fitoimpulso venga fitoimpulso mistil fire pero para que si con fitoimpulso me va a destruir por estar super efectivo más no sé por qué se lo piensa tanto la verdad terremoto es lo mejor ¿no? pero esto es super efectivo fitoimpulso ah da igual chaval da igual este equipo es malísimo este equipo es malísimo vamos a por otro vale uno más a ver si ganamos blacephalon tiran y tarushifu landorus korobinai y bichard yo te saco esto y te cancelo vale voy a sacar a sudutu sacar a landorus si sacar a landorus voy a meter trampas rocas ah saca bichard trampas rocas bueno por mucho que te aumente ah no no tengo no tengo la miedo de uff se está subiendo mucho el ataque especial deberé tener Sturdy porque me va a destruir de un golpe me va a destruir de un golpe Ironhead ya está ya me ha destruido vale y ahora qué esto es esto es ahora 328 262 375 es que está es que está Sucker Punch por medio está Sucker Punch por medio no sé me la juego ¿qué es? terremoto si no no ha hecho Sucker Punch korobinai tío chaval pues pues Dracodzor defo que cerdo de mierda underpunch la cefalón bueno esto esto tiene una defensa muy mala chaval acción dragon clown como como es como es Hassel a ver la habilidad es no me quemes eh tiene si tiene volasor Hassel y Sunrush como es Hassel traducido madre mía esta mierda es agua tío cross combat me destruye como le da la gana vale 322 voy a pensar oh no tengo nada no sé qué puedo sacar es agua siniestro te saco bolt ¿qué hago? no tengo nada es que un ataque Sucker Punch no es lo mejor es por lucha y si aguanta y si usa la defensa sin strike ah pues no pues mira pero tenía la defensa la defensa especial bajada tiranitar puf contra ti ya no puedo flygon ¿no? ¿no? flygon quizás por un terremoto trampas rocas que asco a ver esto es daño por 4 esto es por stab esto es 40 o sea 70 por ok google calculadora no a ver quiero la calculadora es 70 por 4 es 70 por 4 igual a 280 esto es 100 por 1,5 es 150 corvina chaval que asco bueno y de vuelta a ver ¿qué tienes? no tienes aquí el gelme firefang ¿no? a ver la lógica me dice que va a sacar al andorus prediciendo un thunderfang entonces lo suyo es un firefang esto es por stab 97 pero esto tiene la misma potencia ¿no? por la mandíbula fuerte pero el stab es o sea es sería es 97 o sea es 97 vale no sé lo deja tío ¿por qué? paralízalo paralízalo y de vuelta sacará esa tiranita al andorus al andorus al andorus al andorus flygon ¿no? es que no tengo nada 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 para al andorus el tóxico era lo que tenía flygon ¿qué? ¿terremoto? ¿garra dragón? pues no terremoto pues no es que lo que tengo que hacer es garra dragón otra cosa no puedo un turf hijo de me va a sacar a corvinite ¿verdad? es mi conte vale te quito algo de vida pero es que no es suficiente ¿qué nada vas a hacer? ¡Ruuu! hijo de satán te voy a dejar la defensa especial le vas a sacar a andorus ¿verdad? a tiranitar ¿por qué? a tiranitar no le había quitado vida ya esto esto es energibola tío mátalo aunque le quites algo terremoto así sí me muero ya pero vale esto es es que espérate no puede tirar terremoto cambiará a corvinite ¿no? entonces garra dragón ¿no? es que la lógica me dice eso que va a cambiar a corvinite como siempre con la ferra y garra dragón no tío no puede ser no puede ser no 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 tío no el terremoto ahí el terremoto moon blast un cuerpo puro bájale búf vale vale ataque especial he bajado restos power gem por tipo volador si no moon blast ¿no? me destruyo porque puede de 109 fire fan ¿no? crunch ¿y ahora qué? esto estaba en ferida 143 tengo que hacer fire por esta vale es que no creo que lo mate es que no creo que lo mate este equipo es basura ¿vale? otro vamos a echar otro más para este equipo es basura ¿vale? este equipo es basura así se me quitan las ganas de jugar metagross gengar tango rápidas vapor y dragapul tóxico demolición no ¿por qué? es que eso eso me he comido uno de más innecesario uno de más innecesario uno de más innecesario ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? podría haber metido trampar rocas si el tóxico no hubiera fallado ¿qué vas a meter? a metagross por psíquico se te diré 262 350 venga me la juego chaval fuera fuera de aquí venga ¿qué vas a meter? gengar dragapul uuuhh nothing gling esto ya es otra cosa ¿eh? ¿soy más rápido que dragapul? ¿soy más rápido que dragapul? ahora phantom 4 sacer punch como haga sacer punch me jode soy más rápido que dragapul menos mal que le he puesto restos rápidas ya contra rápidas no puedo hacer mucho ¿no? flygun aquí flygun no me quemes terremotos para todos a este lobo me cargo al rápidas me cargo al gengar vale dragot soul sí dragot soul sí es dragot soul me hace rayo flip viraje amigo viraje vas a sacar a rápidas y ahora high cost power pues te saco flygun ¿no? a ver no voltun no super efectivo super efectivo super efectivo madre mía el flygun el único aguanta no hará high cost power ¿no? nitro carga para subirse la velocidad vale pues terremoto no me quemes ah estás muerto estás muertísimo estás muertísimo ojo no quiero adelantar nada porque le quedan dos pokémons y me está dando muchos problemas vale solo puede cambiar a este pero puede puede que ganemos vale puede que ganemos 75 y no si es que me cuentas el límite de slipklaus pues dianzi ¿no? algo tío ¿no? con el sueño pues mira es power no puedes no puedes hay slipklaus slipklaus por eso lo he cambiado ha dicho pues por maldito vale muy bien sí pero tengo un blast ¿qué te crees? que voy a tirar es power no tiro un blast y hemos ganado y hemos ganado joder 27 no es que este equipo era muy malo yo no he sabido jugarlo pero lo de siempre ¿vale? ahora vamos a pasar a la web de Pokémon Random Generator generador ¿vale? estamos aquí hostia no me gusta que esté movido ahí no bueno estamos una semana más en el Random Pokémon Generator como siempre legendarios sí en fe que es en el fidel y le vuelve que es Pokémon no volucionados al máximo no espirte sí naturalezas no forma sí seis Pokémon la región de Galar todos los tipos generamos que no salga ningún Dinamax ni un Gigantamax ni nada ojo a ver hostia Voltum repite Voltum repite bueno tengo de fuego tengo tengo uno dragón me dicen el tipo que es dragón fantasma psíquico otra vez el Voltum que repite seguido Victini voy a ver si si se puede si esta si esta gente se puede se puede se puede a ver Newton oh añadir dragapul sí mucharna también Voltum sé que sí Victini también Talonflay también y el último no sé cuál era va vale todos todos se pueden jugar porque no hay nada que ponga ilegal así que espero que os haya gustado si ya hemos terminado ya hemos elegido los pokémon en fin espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima si queréis que vuestros nombres estén en los pokémon donad en patreon compartir darle me gusta comentar suscribiros y nos vemos en otro vídeo adiós